Buenas amigos del canal, soy yo, animal que estamos hoy Bueno, pues en el segundo capítulo de Gena Sister, como sabéis, pedisteis una serie de este juego Y van a ser, bueno, pues los capítulos un poquito cortos En el aspecto de, bueno, de la duración Cada capítulo va a ser una pantalla para que no sea pesado el capítulo y no se haga largo Y podáis jugar a otros juegos, ¿no? Como sabéis, con esto no quiere decir que se vaya a dejar de hacer League of Legends Como además no me lo habéis dicho, me he quedado en plan, no, hombre, como voy a dejar de hacer League of Legends Es lo principal de mi canal Pero muchos de vosotros me pedisteis variación Y bueno, pues, con Gena Sister va a ser uno de ellos, ¿no? Vamos a ver Me cago en Espera, voy a hacerlo bien Lo veo mucho es checkpoint No sé por qué hay tanto checkpoint ahí, la verdad ¿Cómo fíais? Pues la pantalla tiene muchas caídas, ¿eh? Lo que he estado viendo ¡Uuuh! ¡Qué loco! Bien Ah, ahora puedo nadar, ¿no? Aquí sí puedo, ¿no? O sea, mira, juego Para arriba Ah, pues estuve mirando el estilo de música que es El de la niña de pelo rojo, ¿vale? Y es estilo punk La otra no me acuerdo cuando era, la de I, pero no me acuerdo Pero el de la niña rubia, no me acuerdo El de la pelirroja es punk, ¿vale? Pero eso está medio chulo Está mal, la verdad El que parece ser tan punk, pero bueno Bueno, así yo creo que una serie cortito, ¿no? Capítulo de episodio cortito Para que hable tiempo verlo Tranquilito Y variéis un poco No está mal, la verdad, pienso, ¿no? ¡Opa! Vamos a ver Hay que cambiarse la mía La otra ¡No! A mí me cambió Este, coño Es que no me he quedado con los botones Bien Este agua Vale, son dos aguas El azul claro Si se puede nadar Y la morada no Vale Joder, pues Qué lío, ¿no? Espera, hace un momento De mirar por ahí abajo Espera, muy raro Que nada se puede ir ahí por debajo ¿Dónde va? ¿Cómo hago yo eso? ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¿Dónde va? Paso De ahí por ahí Ya después En un futuro Lo cogeré Claro De forma Bueno, pues Mola que te cagas La verdad El fuego De hecho también me dijiste Que se parece a Todo el fuego Me dijiste el nombre De un juego Pero no lo acuerdo Parece que era Rayman Me dijiste Rayman Es verdad Se parece bastante a Rayman Bueno Si es verdad Que me gustaste Que es un juego Estilo de plataforma ¿No? Sí, lógicamente Lo estaréis viendo Plataforma ¡Epa! Plataforma pura y dura Muy bien Por aquí ¡No! ¡Uy! Lo pisa la coña ¡Lol! Me ha matado el pájaro No me da ni cuenta ¡Qué fuerte! Esta vez Esta vez No hay Ya me creí Que me ha morido otra vez Vamos a ver Vale No se puede en nada Rápido También me recuerda a Sony ¿Eh? Por cierto También lo dijiste Sony es verdad Que se parece bastante Lo que pasa es que no te metes Lo sprint de Sony Pero Está muy chulo La forma Para que pueda Andar esto No Mierda Ya está Que rápido Pues nada Señores Fin del capítulo Como veréis Bueno pues Ha estado bastante bien Me ha faltado bastante gemas Bien de gemas Pero bueno Espero que os haya gustado Este capítulo de hoy Cortito Lo he dicho Quiero que los capítulos sean cortos Para que no sea tan pesado Por el aspecto De Bueno Porque sabéis Que son tres vídeos al día Y eso Pues se hace bastante pesado Pues como siempre Muchísimas gracias Por verme Espero que hayáis disfrutado De este episodio Y nada más Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!